En la capital En la capital hay un antro que se llama 8 segundos y se distingue muy bien por su logotipo, un cráneo de toro, como semejando al clásico toro en el desierto. Dicen que en una noche, una fiesta de tantas y parrandas putosinas, como siempre, la música estaba todo lo que da, la gente bailaba emocionada, pasándola bien. Otros estaban pidiendo cubetas con cerveza y el clásico buen ambiente de un antro. Entrada la noche, la música estaba todo lo que da, el ambiente era fenomenal. La gente que estaba en esa noche en el club 8 segundos le llamó la atención algo inesperado. La mayoría volteó a la entrada del lugar, las miradas las dirigían a una persona, a un hombre guapísimo, con dos damas muy hermosas. La primera impresión de ellos era, el hombre era una persona adinerada, tal vez un traficante o alguien muy poderoso. La gente estaba admirada por aquel misterioso hombre. El hombre, primero estaba acompañado por sus dos hermosas mujeres, pero luego, se dirigió a una mujer humilde y sencilla, que estaba sentada en una de las mesas. La chica estaba impresionada, ilusionada, no lo podía creer. El hombre la invitó a bailar, y ella accedió. Así que fueron a la pista de baile, para bailar cumbia tejana. El hombre era un bailarín innato, un experto. La chica estaba impresionada por los movimientos que hacía. Él agarraba de la cintura, le daba vueltas y él zapateaba. La gente los veía asombrados de lo bien que lo hacían, pero algo raro sucedía. El lugar comenzó a invadirse de un olor muy desagradable, como un olor a carbón o azufre. Luego de instantes, cuando la chica siguió bailando con el hombre, ¿cuál va siendo su sorpresa? El hombre, solo se le podía ver un pie humano. El otro pie que marcaba el paso, tenía una enorme pezuña similar a una pata de chivo. Cuando la joven vio lo que era en realidad, se fue corriendo a su casa asustadísima. Las dos mujeres que acompañaron a este misterioso hombre, desaparecieron en el lugar. La gente, cuando lo vio en medio de la pista, con los ojos rojos, como brazas ardiendo, con un pie de chivo, y el otro ya descubierto, tenía una pata de gallina. En ese momento, la gente gritaba aterrada. Toda la gente abandonó el lugar de inmediato. La leyenda cuenta que, las personas que estuvieron esa noche en el lugar, aseguran en la actualidad, que es el mismísimo señor de la oscuridad, o uno de los demonios del infierno. También se dice, que las personas que conocían a la joven humilde que bailó con el demonio vestido de Katrin, se le marcaron las manos donde la tuvo para bailarla. Actualmente, el club sigue funcionando, y en vez que su reputación decayera por el suceso, al contrario, es uno de los más visitados por propios y fuereños. Personas siguen yendo tan seguido como pueden. Otros van por curiosidad, para ver si es verdad que en ese lugar se aparece el diablo. Tal vez aún se siga apareciendo ese hombre en el Club Ocho Segundos, pero en mi opinión, pasa desapercibido. Pero recuerden, que el mal se alimenta del vicio humano. Esta es otra leyenda de aquí, del maravilloso estado de San Luis Potosí, pero de su capital, Potosina. Espero les haya gustado este video, compártanlo, suscríbanse a mi canal, y den like a este video si les gustó. Este tema es hecho por, aquí su servidor, Francisco Rivera Mendoza, Gorrión Méndez GM, investigador de Misterios. Y nos vemos en mi próximo tema.